Efectivamente nos hemos reunido con el Consejo de Seguridad Integral del Cantón para definir algunos detalles, algunas situaciones con las que respecta a la seguridad a la ciudadanía en general previo a una visita del señor Gobernador al Cantón Puerto López. Dentro de los puntos más importantes y más relevantes ha sido el tema de la iluminación en todo el Cantón con sus comunidades y sus recintos y específicamente estamos elaborando ese plan para identificar las zonas más críticas podríamos decirle, pues para hacer la intervención inmediata. Poco a poco vamos nosotros identificando esas falencias y por supuesto pondremos todo lo que esté a nuestra disposición para canalizar por todos los medios que se nos presente y por supuesto coordinar con todas las autoridades locales. Nosotros tenemos que entender que estos temas nos competen a todos, tantos autoridades como ciudadanía y por supuesto cuando podamos hacer esa unión podremos lograr muchas cosas. ¿Quiénes definir ya fecha para la avenida de Gobernador? Tentativamente es este fin de semana pero todavía estamos a la espera de que nos conteste.